Bueno chicos que tal muy buenas aquí estamos en un nuevo vídeo como veis estamos jugando con la mp7 y el camuflaje cómic y silenciador por cierto Termino no se si termino 40 a 0 en esta partida y vais a ver que la verdad tardo un poquito pero me encantó Es una partida que me gustó muchísimo la tengo desde hace unos cuantos días y me moló bastante así que la tenía guardada para comentaros lo que os quería comentar ahora mismo Que es que como muchos ya sabéis visteis que subí anoche el blog en mi canal secundario me voy a la gamescom me voy a jugar al nuevo call of duty y voy a probar el advanced warfare Que va a salir en noviembre pues yo voy a probarlo ya en la gamescom que es donde lanzan el multijugador Muchas preguntas me habéis hecho sobre todo la que más me habéis hecho es si voy a poder grabar la respuesta si me van a dejar grabar multijugador Podré subiros el multi de ese nuevo juego y la verdad es que va a estar bastante guay porque voy a poder probarlo y os voy a poder decir si vale la pena ya O sea ya de primeras lo más importante para mi desde el principio ha sido el hecho de poder ir allí y probarlo ya que es algo para mi la verdad que está bastante guay Porque siempre he sido jugador de la saga Call of Duty y nunca he tenido la oportunidad de poder probar un juego antes de la salida Pero si que la verdad lo que también me mola es que podría haber o sea puedo deciros si de verdad vale la pena o no vale la pena comprárselo El nuevo juego no porque quieras o no es lo que todos queremos saber después de lo que ha pasado con el Ghost Así que nada simplemente quería deciroslo sé que pues muchos de vosotros no lo sabíais porque no me seguís en el otro canal Ni habéis visto ese vlog ni nada tampoco es que le haya dado mucho bombo al asunto se puede decir no lo he dicho por muchos sitios Ni tampoco pues lo he comentado ni nada así que probablemente muchos de vosotros ni vamos ni siquiera lo supieseis Así que quería que bueno pues que tuvieseis idea voy a intentar subir algunos vlogs desde allí intentaré probablemente El problema que tenga es que no voy a poder subir partidas enteras mientras está allí porque obviamente la conexión de allí Pues no sé como será la del hotel le tengo que preparar el vídeo comentarlo y probablemente pues no pueda Pero sí que lo más seguro es que os pueda subir yo que sé pues una racha de dos minutos o un minuto y algo De cualquier arma jugando en algún mapa para que por lo menos tengáis algo Y veáis pues más o menos lo que me ha parecido y me hace importante ¿no? Subiros alguna racha con el Franco, subiros alguna racha con cualquier arma que yo vea que sea Bueno pues que digas esta puede ser el arma que lo pete o puede ser un arma curiosa pues lo intentaré subir para que lo veáis Y bueno lo que me den permiso para subir también tengo que decirlo que tampoco creo que me dejen subirlo todo al momento Y cuando yo cuando a mí me apetezca Así que bueno chicos nada más voy a ir a París Probablemente cuando estéis viendo este vídeo ya estén por allí Voy a París a subir a un autobús del Call of Duty que sale mañana Pero yo voy a París hoy porque lo tengo que coger por la mañana y me toca irme ya Así que me voy para allá me mandan los de Activision y pillaré un autobús que sale Es un autobús todo lleno de Call of Duty y la verdad es que va a estar bastante guay Vamos a tener ahí cosas que hacer me van a dar regalos que ya os enseñaré supongo que en algún blog que haga Por el caminillo y pues no sé yo creo que puede estar guay Podemos ver cosas interesantes cosas que yo nunca he podido enseñaros ni tampoco he visto ¿No? Sobre el Call of Duty también me han comentado que van a hacer cosas especiales este año Con los youtubers así que veremos si es verdad y si puedo pues traeros un buen contenido Y sobre todo puedo traeros bastante bastantes gameplays del nuevo Call of Duty O sea no sé cómo funciona pero sí que todo lo que me dejen grabar probablemente lo suba O sea en partidas buenas o malas O sea probablemente tengáis unos cuantos gameplays del nuevo Call of Duty O sea es que es lo que os digo O sea no sé el tiempo que me van a dejar grabar o el tiempo que me van a decir que puedo subir Probablemente me digan que solamente puedo subir vídeos de un minuto o que puedo subir partidas enteras No tengo ni idea Así que lo que me dejen hacer haré lo máximo Y hasta entonces pues nada vuelvo en una semanita más o menos Así que entonces tendréis bastantes gameplays completos Pero mientras tanto os intentaré subir algún que otro vídeo Y os iré comentando mediante blogs o Twitch en Twitter y post en Facebook Que por cierto lo tenéis en la descripción para no perderos nada Os mandaré fotillos ahí cuando esté por el bus o por cualquier cosita que me den Lo tendréis todo por Twitter o Facebook Así que yo de vosotros no me perdería nada tampoco Pero bueno ya veis la partida Ya llevamos 60 bajas Es que la verdad es que la partida es un no parar No paraba de sacar las rachas Y ir moviéndome todo el rato y pillándoles el respawn La verdad es que es una partida que estuvo bastante guay Por eso me moló Y quería guardarla para que la viese Y sobre todo digo bueno ya que les voy a comentar algo que está bastante chulo Que la partida también esté guay Sé que muchas de ellas pues no están Pero esta no sé por qué me moló bastante Ya que en drones es bastante complicado sacarse un gameplay así Y pues sobre todo un 40-0 en drone Si que es algo que se ve pocas veces Porque este mapa para matar a la gente ya sabéis Que cuesta Cuesta bastante Así que nada chicos Simplemente quería deciroslo Vamos a ver que tal se nos da Creo que no me termino sacando la nuclear si no me equivoco Creo que no llego a sacármela Pero aún así está guay aquí Me viene el otro y digo madre mía Madre mía que me lo cargo también Ya no sé si ya 27 y ya 28 No sé con qué racha termino exactamente Pero termino ahora chacón con unos cuantos Así que nada chicos lo he dicho Nos vemos pronto en vídeos, vlogs Y si puedo Gameplays del Advanced Warfare Adiós Como se esperaba No nos han defraudado ¡No! ¡No! Gracias.